Hoy vamos a hacer un plato típico del Ecuador, se llama el bolquetero. Aquí tenemos un poquito de chochos, aquí tostado, tomate y cebolla, un poquito de perejil. Aquí tenemos chifle, atún y un juguito de limón. Aquí para darle un toque tenemos esto, que es el limón. Vamos a proceder a poner poquito y necesitamos una cuchara para proceder. Después vamos a ponerle los que son los tostados. De ahí nuestro tomatito. Después la cebollita le ponemos aquí un poquito. Aquí está nuestro querido perejil, le vamos a poner acá. Así. Bueno, de ahí que le pusimos el perejil. Comenzamos con nuestro... Y para darle el toquecito, un poquito de atuncito. Y para el toque final, para que sea un rico, pero delicioso, le ponemos... Ahí. Y le ponemos un poquito para darle un toque final. Le ponemos poquito de limones. Y como ustedes pueden observar, aquí ya tenemos el bolquetero de puyo. Gracias. 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 Gracias.